¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición del informativo de Mogán, donde les invitamos a repasar con nosotros toda la actualidad de su municipio y también del archipiélago. Hoy es 23 de julio y miramos hacia el fin de semana porque no han parado de sucederse todas las actividades enmarcadas en esas fiestas del Carmen que desde hace varias semanas se están celebrando en el municipio de Mogán. Ahora ha acogido el testigo Playa de Mogán y el propio sábado se vivía una cita deportiva, la duodécima edición de la travesía a nado Playa de Mogán que se celebraba este sábado y convencedores a los deportistas Carmelo Santana y Judith Padrón, ambos con una marca de 15 minutos 43 segundos. El evento organizado por el Ayuntamiento de Mogán contó con un total de 313 inscritos. La novedad de este año ha sido la incorporación de circuitos para categorías infantiles en los que han participado un total de 30 menores. El evento contó con la presencia de la alcaldesa de Mogán, Analia Bueno, y también los concejales de Deportes, Cultura, la concejala de Nuevas Tecnologías y el concejal de Transportes que fueron los encargados de dar los reconocimientos a los participantes y las medallas a los que alcanzaron el podio. Y también ese mismo fin de semana se podía vivir la fiesta del agua que contaba con la participación y actuación de los DJs Sofía Cristo, Dani Aguilar y DJ Huaco que amenizaron la jornada para aquellos asistentes que también pudieron disfrutar de la espuma y los polvos holly. Una jornada muy refrescante en playa de Mogán amenizada por la música electrónica. Pero para aquellos que tenían más ganas de fiesta pudieron disfrutar de la pasarela de moda en la que incluso muchos se animaron a subirse al escenario para desfilar y mostrar sus mejores conjuntos. Vamos a dejarles con algunas de las imágenes que se vivieron en esa pasarela. Actuaciones musicales, moda e incluso fiesta del agua de todo. Ha pasado este fin de semana enmarcada en esas fiestas del Carmen que se llevan disfrutando casi un mes en el municipio de Mogán. Nosotros les seguiremos contando toda la programación que todavía esta semana nos dejará diferentes actividades. Vamos ya con otros asuntos porque el ayuntamiento está actualizando los siete centros educativos que se encuentran en el municipio enmarcados en las obras de reforma, acondicionamiento y mejora de los centros del municipio que ya se encuentran ahora mismo en marcha. El consistorio ha destinado un total de 250.000 euros para estas actuaciones que mejoran las infraestructuras y se realizan durante los meses de verano para no coincidir con la actividad lectiva. Las obras RAM se están llevando a cabo en los siete centros educativos de Mogán y el plazo previsto para su finalización será a finales del mes de agosto como detallaba la concejala de educación Pino González. Son la adecuación de dos nuevas aulas que hemos tenido que edificar de alguna manera para poder albergar los dos nuevos ciclos de formación profesional que comenzarán en el mes de septiembre en este centro. Además, otra de las obras que también son necesarias e imprescindibles en este centro es el acondicionamiento, la reforma de los vestuarios y de los baños del pabellón. Con estas dos actuaciones pretendemos mejorar las instalaciones de un centro que abarca la formación no solo de secundaria y bachillerato sino también la incorporación del nuevo alumnado de formación profesional para poder atender las necesidades y la demanda de este alumnado. Donde también reformaremos los baños de la planta baja, los baños de primaria también que tienen unas necesidades importantes de reforma y de mejora para adecuarlo no solo a atender las necesidades del centro sino también a adaptarlos a la normativa vigente. Se va a construir también una rampa de acceso para la parte infantil se va a sustituir las ventanas de la zona también de infantil se va a proceder a pintura, reparaciones eléctricas y también una carpa que se va a instalar para dotar de sombra la entrada del centro. Por cierto, también más asuntos municipales porque mañana una nueva sesión ordinaria del Ayuntamiento de Mogán a partir de las 9 como siempre en el Salón de Plenos a las 9 la propuesta para refrendar la voluntad del municipio de Mogán de asumir los compromisos recogidos en la Carta de Objetivos Educadores del proyecto Municipios e Islas Educadores y manifestar así la adhesión a dicha carta por parte del Ayuntamiento. Este es alguno de los asuntos que se van a recoger en ese acta a partir de las 9 de una nueva sesión de Pleno Ordinario además de rectificar la propuesta del convenio aprobado en el Pleno de fecha 27 de febrero referente al segundo convenio entre la Consejería de Política, Territoría, Sostenibilidad y Seguridad y el ilustre Ayuntamiento de Mogán. Estas son algunos de los asuntos que se recogen en ese acta que mañana se va a celebrar a partir de las 9 de la mañana en una sesión ordinaria del Pleno de Mogán y que pueden seguir a través de nuestros canales como siempre en directo. Además de poder seguirlo en directo a través de nuestros canales nosotros en las dos entregas de los informativos les comentaremos más detalles de cómo ha transcurrido esa sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Mogán. Vamos ya con otros asuntos a nivel nacional se lo veníamos contando los últimos días y también semanas esa candidatura de las primarias del Partido Popular histórica porque era la primera vez en la cual los afiliados tenían que decidir entre varios candidatos y finalmente ha sido Pablo Casado desde este sábado el nuevo presidente del Partido Popular y futuro candidato de este mismo partido a la Moncloa. Casado ha obtenido un triunfo mayor de lo esperado al lograr el 57,2% frente a Soraya Saez de Santa María el hasta ahora vicesecretario de Comunicación del partido se ha impuesto a su rival después de sumar su candidatura a los aspirantes que no pasaron el primer corte de las primarias. Hablamos de María Dolores de Cospedal de José Manuel García Margallo José Ramón García Hernández y Elio Cabanes. Su victoria anticipa un viraje hacia la derecha durante la campaña. Casado ha propuesto medidas como regresar a la ley del aborto de 1985 y convocar una convención específica sobre principios y valores para remar ideológicamente al partido. En su primer discurso como presidente Casado ha apostado por un nuevo contrato con España que permita reforzar la constitución y reformar el código penal. Escuchamos. Tenemos muy claro que este partido es una de las columnas vertebrales del sistema democrático español y por tanto tenemos que estar a la altura de las circunstancias en momentos recios para nuestra nación. Dije el primer día que si ganaba nadie perdía. Hoy nadie ha perdido. Solo ha ganado el Partido Popular. No tengo palabras para agradecer todas vuestras muestras de ilusión, de entusiasmo, también de ambición de futuro y solo os puedo decir que no os voy a defraudar, que no vais a defraudar a quienes depositaron su confianza para que lleváramos a cabo este proyecto. Y tiempo ya para el deporte porque les recordamos que esta misma semana se acaba el plazo para renovar gratuitamente el abono para esta nueva temporada de la Unión Deportiva Las Palmas, esta vez en segunda división. Los abonados que aún no han realizado la renovación sin coste tendrán de plazo hasta el próximo miércoles 25 de julio para realizar la tramitación del abono de cara a esta nueva temporada. El plazo para las renovaciones sin coste a través de la web finalizarán un día antes, el 24 incluido. Una vez finalizado este plazo, los abonados que quieran renovar pagarán el precio de renovación con cambios de grada. La UD recuerda que la renovación sin coste no es aplicable a los palcos y a bonos de empresa. En la primera semana de esta nueva campaña, la entidad consiguió un total de 5.072 pases. Esa cifra es más de un cuarto del total de abonados que tuvieron los insulares el curso pasado en primera. Así que ya lo saben, no se despisten de plazo hasta el próximo miércoles 25 de julio para hacerlo de manera presencial. Vamos ya a consultar la previsión meteorológica. En vertientes norte de las Islas de Mayor Relieve, por debajo de unos 700-800 metros, nuboso abriéndose amplios claros en las horas centrales del día y tendiendo a intervalos nubosos durante la tarde. En el resto, poco nuboso despejado con intervalos matinales en el norte y oeste de Lanzarote y Fuerteventura. Temperaturas mínimas en ligero ascenso. Y en Gran Canaria, en vertientes norte, por debajo de unos 700 metros, nuboso abriéndose amplios claros en las horas centrales del día y tendiendo a intervalos nubosos durante la tarde. En el resto, poco nuboso despejado. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas con pocos cambios. Viento del nordeste más intenso en los extremos noreste y sureste. Y la predicción meteorológica para este martes 24 de julio en el municipio de Mogán nos deja temperaturas mínimas de 20 grados, máximas de 30 grados. Los cielos estarán totalmente despejados y no habrá probabilidad de precipitaciones. Hasta aquí las noticias. Nosotros volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde, como siempre, muy pendientes de todo lo que ocurra en su municipio. Hasta entonces, que pasen muy buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!